El alimento de los marragos Señora, usted no me ofende Cuando me dice que soy una muñeca de trago Se conociera una Barbie Pero por dentro usted lleva un corazón de cenazo Señora, usted no me ofende Cuando me dice que soy una muñeca de trago Se conociera una Barbie Pero por dentro usted lleva un corazón De cedazo No me ofende porque yo tengo la moral en alto Me avergüenza decir que soy una muñeca de trago En cambio usted no sabrá Cómo se cuela un guaran Yo como limpia un topo chaco Peña y caramelo Siga creyendo se va a arminar La que enloquece a los hombres con sus encantos baratos Dígame lo que usted quiera Total, yo no le hago caso Porque estoy hecha de hierro Aunque pa' usted sea... Miren, yo se va bien Muchas gracias, este aplauso para ustedes mismos que se lo merecen Y para mi amigo concejal Felipe Gracias Felipe Por la invitación Y a mi amiga esposa de Concejal Una excelente amiga de verdad Me ha brindado mucho apoyo Podrá tener lo que quieras Pero nunca va a tener un corazón bien sensato Así como el que yo tengo Que donde quiera que voy Me reciben Un aplauso Podrá tener lo que quiera Pero nunca va a tener un corazón bien sensato Como lo tiene Ingrid Así como el que yo tengo Que donde quiera que voy Me reciben Un aplauso Mi intención no es ofenderla Pero si se lo regal Puede que pa' usted yo sea Cocinera y lavaplata Pero jamás en la vida Seguiré sus malos pasos Podrá conseguir mil hombres Pero solo por un rato De que sirve tener trata rota Fina y un cuerpazo Así con su forma de ser Lo que consigue es maltrato Yo que soy una veguera Escuchen Que me criaron a trancasos Hombres de distintos tipos Me los quito a sombreras Para que sea seria Y se organicen Felipe Eso es para que usted vea que yo